La reforma al poder judicial es la primera purga política en contra de los adversarios del régimen. En los primeros lugares de la lista están los ministros de la Corte y los periodistas. Hoy lo más importante es echar a la calle a los ministros y jueces que han sido un obstáculo a las reformas inconstitucionales del presidente. El autócrata de Marras quiere deshacerse de los saboteadores y disidentes de la Cuarta Transformación. Primero los destituirá. Luego podría llevarlos a juicio o a la cárcel. Con la misma estructura electoral y los mismos métodos ilegales con los que hizo ganar a Sheinbaum, quiere imponer el triunfo de ministros, jueces y magistrados en las urnas para capturar el poder judicial. La reforma no es un remedio a la corrupción y tampoco garantiza más justicia a los más pobres. No hay en la iniciativa una sola letra para mejorar su administración. La verdadera intención es vengarse de la Corte y de quienes han impedido instaurar la República del Obradorato. Con la reforma ya no habría jueces independientes para defender a las víctimas del régimen. La futura presidenta podría expropiar, incautar, encarcelar, acusar, exiliar sin que haya tribunales neutrales. A la purga de ministros, jueces y magistrados va a seguir la purga de comunicadores y de otros adversarios. La operación limpieza apenas comienza. Hoy toca a los abogados y mañana a los periodistas, a los médicos, a los científicos, a los académicos, a los partidos. La investigación de la UIF en contra de Loret de Mola así lo demuestra. La libertad de expresión, al igual que la independencia judicial, es considerada un riesgo para el futuro de la 4T y de la futura presidenta. La encuesta del financiero, donde el 62% de los mexicanos desconoce el contenido de la reforma judicial, confirma que el gobierno se vale de la ignorancia para imponer un modelo de justicia que abrirá la puerta a la noche de los cristales rotos. A la purga, persecución política y económica de todo lo que represente una amenaza a la expansión de su poder.